Alejandro, ¿cómo estás? Te escribí ayer respondiéndote por tu tweet donde te dedicaba a esos ojitos negros pero creo que es mejor hacerlo por video, ¿verdad? Así que te la quiero cantar Esos ojitos negros que me miraban Esa mirada extraña que me turbaba Espero que te guste y muchísimas gracias por seguirme